Bueno, este acuerdo es diferente y en dinero será un poquito más, un poquito muy justito, casi igual que el periodo anterior 14-20. Ahora tendremos aproximadamente 250 millones más de euros, más lo que viene en el programa, en el plan de recuperación. De todas formas, lo importante es que efectivamente las reglas son nuevas y esto interesa sin duda a los agricultores y a los ganaderos, pero también nos interesa a todos los ciudadanos porque es bueno recordar para todos los oyentes que todos los días cualquier español o cualquier española tiene 30 cents, o sea 0,3 euros de subvención indirecta por la política agrícola común que hemos conseguido efectivamente y que perciben agricultores y ganaderos. ¿Por qué será diferente? Porque tendremos que hacer un plan estratégico nacional de España, cosa que a mí como ministro me parece muy interesante para que podamos definir quién necesita las ayudas y de qué modo y cómo hacemos todo ese trabajo. Y en segundo lugar porque tiene una orientación verde, el pacto verde de la Unión Europea, lograr una economía libre de carbono para el año 2050, preservar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático y yo creo que la clave, si tuviera que resumirla en una idea del acuerdo, y por eso lo califique de muy buen acuerdo de ayer en Luxemburgo, es que mantiene el equilibrio entre lo que debe ser el apoyo directo al agricultor y ganadero en sus rentas, es decir, en sus ingresos, y lo que supone la parte de pago que va al agricultor o ganadero por además cuidar del medio ambiente, de nuestro medio ambiente. Gracias.